Agua clara y dice ámonos combatantes Y esto es código de navega Venimos con todo el power Chiflein, chiflein Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río con las praderas vienen cantando Y en esa canción sus ojos vienen brillando Vienen brillando porque hace tiempo me está esperando Y en el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Y en el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por las praderas vienen cantando Y en esta canción sus ojos vienen brillando Vienen brillando porque hace tiempo me está esperando Y en el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Y en el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Al apero Y en el agua clara cuando con ella pudiera Cobajando yo larix Por eso se siente la 64 Que se siente la fiesta R Bottura Y es todo lo que gala esa mierda Y eso es